A raíz de la crisis económica, muchos jóvenes han decidido emprender sus negocios, muchos lo han hecho de manera informal, sin embargo, Amaru Pereira, asesor empresarial, dio a conocer qué deben hacer para formalizarse o legalizarse. Para todo lo que es el sector informal va en dependencia de la actividad, porque puede ser un profesional que haya aperturado un negocio de una comodería, por ejemplo, o se ha dedicado a hacer arete, entonces ese caso va en dependencia de la actividad. Por ejemplo, si es un emprendedor que quiere aplicar, digamos, que sus ventas, su producto tenga mejor alcance y puedan, digamos, vender en línea, por ejemplo, actualmente hay bancos que les dan chance de permitirle que puedan obtener un link para que puedan vender y sus clientes puedan comprar por medio de una tarjeta. En ese caso, les exigen que sean, que estén inscritos en la EGI mínimo, que tengan matrícula en la alcaldía y que digan, porque realmente son recaudadores, pues que ellos pagan sus impuestos y tengan su RUC desde ese ámbito, digamos, de una manera más amplia. Si una persona profesional que quiere ser consultor independiente y quiere, pues, aplicar como un proveedor para determinadas empresas, ahí sí tendrían que tener también, digamos, estar inscritos en este caso en la alcaldía, estar inscritos en la EGI, estar inscritos también en el registro mercantil desde el ámbito como comerciante, tendrían que dar sus libros contables de los ingresos y mandar a emitir sus facturas. Es una imprenta habilitada, mandar a emitir comprobantes de egresos, mandar a emitir su recibo oficial de caja. Pereira da a conocer las bondades de formalizarse con sus negocios. Por ejemplo, como deben ser proveedores, hay empresas que solo contratan, aunque sean personas naturales, no jurídicas, que estén debidamente constituidas, porque a veces no contratan, sino cumplir con ciertos requerimientos políticos. O si es un emprendimiento que puede aplicar una cuota fija, en base a lo que establece la ley de concentración tributaria, si aplica desde el ámbito, digamos, no quiero que los empleadores vean que se vuelven como un gasto, sino que al momento, desde el punto de vista del tema financiero, van a tener mejor un plan de negocio a nivel interno de su empresa. Se va a ver más sólida, se va a ver más comprometida, puede ser que los clientes lo vean una empresa más comprometida, del ámbito más consolidada, porque al final esas cuotas fijas solo bajaron un depósito mensual, independientemente de tus ingresos. Pero sí va a independencia del alcance que le quiera dar el emprendedor a su negocio.